Es nada menos que Kenita Larraín, que ha sido una de las participantes del reality de Magali, de la casa de Magali, que ustedes verán en breve tiempo. Esta participación ha sido especialmente, digamos, como una interrogante para los chilenos. La prensa chilena, Kenita, buenas noches. Hola, buenas noches. La prensa chilena, radio, televisión, prensa escrita, nos ha llamado a preguntarnos ¿Cómo así te convencimos que vinieras? Estaban locos por ver tu participación en la casa, pero les hemos dicho que ese es un secreto guardado bajo siete llaves. Sin embargo, no creen que tú y yo nos podamos sentar en una mesa a dialogar. Civilizadamente. Quiero aprovechar primero, bueno, agradecer por supuesto a TV, a tu programa, de haberme invitado y saludar a toda la gente de este pueblo peruano que yo quiero tanto, porque la verdad es que ustedes saben que somos pueblos hermanos y siempre muchas veces se destacan las cosas que nos llevan a la desunión, ¿no es cierto? Problemas limítrofes y todas esas cosas. Y sin embargo hay gente que yo creo que vela por la buena onda entre ambos países. Así que en ese sentido, hace mucho tiempo que quería venir, volver. No había podido ir por tanto trabajo que tenía en Chile. Así que estoy contenta de haber vuelto y bueno, y en este programa que, como tú dices... Los chicos están muy contentos de haber vuelto. Están desesperados por saber qué va a ser en la casa. Todos están desesperados por saber qué haces en la casa. Tú sabes que me he tenido que coser la lengua para no hablar. Porque además me recordaban por teléfono algunos periodistas de nuestras pasadas riñas. Diferencias. De nuestras diferencias. Civilizadas siempre, ¿no? ¿Te acuerdas cuando viniste alguna vez acá y tuvimos un cierto intercambio de ideas? Solo intercambio de ideas. De ideas diferentes. Vamos a recordarlo. Ah, lo vamos a recordar. Vamos, ¿eh? Lo que pasa es que acá, si somos, digamos, no quiero ser maleducada con esto, pero si somos realistas. Yo te preguntaba por los escándalos en los que estuviste metida. Porque Marcelo Ríos y Iván Zamorano son muy conocidos por el público peruano. Pero, sin embargo, si tú dices Kenita Larraín, o sea, eso no es conocido, te das cuenta. Entonces, en Chile sí. Yo lo sé porque en las revistas, en todos lados. Pero es que yo creo que tú puedes hablar por ti, no por todo el mundo. No, hablo... O sea, si tú preguntas en Argentina o en Uruguay... Sí, pero te hablo de Perú. No, no, no. Yo estoy hablando de Perú. Ah, ya, ya. Solo hablo de Perú. O sea, en Perú, Kenita Larraín no es conocida. Pero es que es primera vez que yo vengo acá. Claro. Pero ¿y por qué no viniste en tus épocas de modelo? Eras muy cara de contratar. No, no. Trabajé en Argentina, siempre he estado en los desfiles de Roberto Giordano. Valeria Massa vino acá. Sí. Hace comerciales para acá. ¿Crees que a los 32 años tu carrera de modelo ya está en declive? Para nada. Como te digo, hace meses atrás estuve en los mejores desfiles de los más top de Argentina. ¿Alguna vez desfilaste fuera de Argentina? Sí, varias veces. ¿En qué lugares? ¿En las pasarelas de Milán? En todos los desfiles de Roberto Giordano. Ah, de Roberto Giordano. No, de Milán no, pero ¿por qué? No sé qué pregunto. ¿Por qué es como onda para tirar para abajo? Es como... No, no, no. Lo que pasa es que para mí las modelos más conocidas, Valeria Massa... A ver, pero ¿por qué centrar la atención en los lugares donde uno no está, en los lugares que uno no ha ido? ¿Por qué no hablamos de lo que estoy haciendo mejor? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Una película para Perú? Vengo acá, vengo acá. ¿Una telenovela en Perú? Sí, por eso estoy acá en el programa. O sea, me pidió el canal que viniera porque estoy... Estamos grabando ya para la televisión. Pero por eso mismo... Un amor inomable que se viene con todo. Pero tenemos que decirle a la gente... O sea, claro, esta telenovela la quieren vender a nivel internacional. O sea, yo vengo por eso. Si me hubieran dicho, ven, a hablar de tu vida personal a este programa... Pero has hablado de tu vida personal con mis reporteros también. Porque yo creo que el que viene acá sabe que tiene que hablar de su vida personal. Pero es una persona pública ya. Y estos episodios, de repente el público peruano no los conocía. Bueno, yo te puedo contestar en buena onda, pero a lo que viene... Yo también estoy contestando en buena onda. Es hablar de la teleserie. Bueno, hablar de la teleserie. La teleserie se llama Indomables y tú vas a compartir roles con Renato Rossín. Un amor indomable se llama la teleserie. Y nada, me han atendido como una reina, así que quiero agradecerle a todo el público peruano. Un besito. Los peruanos somos así. Sí, son encantadores. Sí, menos yo. Hay excepciones, pero no. Ah, por supuesto que sí. No, pero me imagino que es tu rol de entrevista ahora. No creo que... Ah, pero por supuesto. No soy este... Bueno, no soy monedita de oro. No le gustan mucha gente. Pero bueno. No, pero está bien. Pero le gustas a los hombres. Mira, y eso es Reggio. Qué bruja, ¿no? La media bienvenida que me viste. Y mira tú. Terrible. Oye, soy una peleona de lo peor. Lo que pasa es que en esa oportunidad era la primera vez que yo venía a Perú. Yo no conocía Lima, bueno, nada de Perú en realidad. Y fui invitada a participar en la teleserie de este canal, Un Amor Indomable. Y yo tampoco sabía que tú allá despertabas tanta controversia y que estaban tan interesados en tu vida. Tanto así que después de esta pelea nos fuimos a pelear a Chile. Claro. Con Perú, Chile. Exactamente. Pero bueno, fue... ¿Qué año fue eso? Eso fue el... Yo tengo que vender mi programa. Y tú eras una desconocida y yo tenía que venderte por... No por la novela, porque la novela que vas a hacer allá nadie la conoce. La novela todavía se va a saber cuando... Pero perdona, Magali... Pero la novela sale de las fines de mayo... Tenisa, dame un segundo, pero la novela... La novela, entiendo que es una novela que va a ser transmitida por tu canal. Por mi canal y por toda la cadena que tiene el canal. Ok, ok. Entonces entiendo de alguna manera que los que te puedan pedir promocionar a una persona que va a ser una de las figuras de esa novela, ¿o no? No, ella va a hacer unos capítulos. Tampoco es la figura. Sí es cierto que estuve desinformada en muchas cosas. Porque yo le dije, tú fuiste una top model. Y discúlpenme, pero ahora he estado leyendo muchas cosas... No, pero sí fue una top model. ¿Lo fue? Para ti ella fue una promotora. No, no, no. Me dijeron, una promotora. Ella no ha destilado para grandes diseñadores. Con todo respeto, quiero escuchar a María Eugenia que está en Lima. Porque acá hay diferencias, creo. Acá hay varias diferencias como en mi país. Dame un segundo, porque tengo a María Eugenia en Lima. El concepto de promotora... No tengo nada contra las promotoras, son muy bonitas por lo demás. Pero me parece que María Eugenia es una modelo destacada, al menos lo fue. María Eugenia, ¿qué piensas? No, 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 no. Ya ha llegado a mantenerse 10 años. Entonces, y no es precisamente... No, precisamente estoy en televisión por decirle cosas bonitas a la gente. Estoy en televisión porque le digo a las personas lo que realmente no quieren escuchar, que es la verdad. No, yo creo que estoy de acuerdo con tu... ¿Puedo hablar o no? Claro que sí, claro que sí. Ay, me cortaron. Mira, te cortaron, mi madre. Y yo me cortaron. Que este problema es mío. ¿Cómo? ¿Me censuraron? Bueno, lo que pasa es que me tocaba mover mi respuesta. Por eso es que la prensa chilena se preguntaba y me preguntaban, ¿pero por qué vino? ¿Por qué la llamaste? Porque finalmente en la televisión es así, ¿no? Si el público acá va a sentirse bien mirándote en una casa y quiere conocer más de ti, pues, y tú aceptaste, pues perfecto, ¿no? No, pero está claro que en un momento cuando vine esa primera vez no nos conocíamos. Creo que a ti se te pasó la mano en ese minuto con decir cosas de... Porque tú mismo decías, no me conoces, pero por otro lado decías cosas y acusaciones bastante feas que no van con la realidad. Siempre me pasa, se me pasa la mano siempre. ¿Se te pasa? Sí, se me pasa el deseo. Pero después sí me contaron que cuando yo estuve en el baile en Argentina y cuando organicé todo el evento benéfico para Perú después del terremoto y todas esas obras, que tú las destacaste y siempre estuve presente en este programa. Hay que tratar de ser objetiva. No, por eso. Y es por eso que yo no tuve mala onda nunca después de eso. Y cuando recibí esta invitación a la casa, obviamente acepté. Además que me dijeron Magali no entra, Magali solamente no. No, yo no entro a la casa. Mentira, mentira. Esa fue su condición. Magali no entra. En la puerta. En la anfitriona, claro, salieron en contrato. En la chica, no sé si la leyeron. No, mentira, mentira. Le dijeron a ella la anfitriona, pero después de todo ese tiempo que sí creo que pudieron conocer más de mi trabajo y todo eso. Porque en realidad yo de profesión soy ingeniero comercial. Yo no ando por la vida dándome las de top model, tocando ese tema. Pero sí estuve en desfiles muy importantes. Por un lado, estuve en actuación. Pero la gente te quería ver así como en el programa de baile. Te querían ver con ese atuendo del programa de baile. Ah, sí, con cositas más pequeñitas. Sí, más pequeñitas. Así ellos se mueren por ti. De veras. Pero ¿sabes qué? En esta casa, en esta casa que fue una casa, la idea fue hacer una casa internacional. Y hay gente que, de Argentina, de España, de España vino un, hay un novillero que ahora está en Perú, novillero español, Antonio José Pavón, que canta lindo. Además que nos gusta como canta y por eso lo pusimos ahí para que te cantara. Y creo que lo hizo. Vamos a ver. Yo no puedo comprender, corazón loco, yo no puedo comprender, ni ellas tampoco, yo no me puedo explicar, cómo se pueden amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender, cómo se pueden creer, dos mujeres a la vez, y no estar locos. Y aquí va la respuesta, aquí va la respuesta. Y aquí va mi explicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco, y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, y esposa y madre a la vez, y la otra es el amor prohibido, complemento de mi ansia y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber, cómo se pueden creer, dos mujeres a la vez, y no estar locos. ¡Bravo! ¿Se nota que hemos pasado más de un momentito especial juntos? Ah, sí, sí, hemos pasado un momentito especial juntos. Un poquito, Mari Vivi, a mí me encanta esa canción. ¿Esa te la dedico a ti personalmente? Gracias. No se pongan celosas. ¿Cómo es esa de...? No se pongan celosos, pues, Antoñito, ya, vamos. ¿Por qué no han de saber que yo te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después nos ven llorar un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez y hay que aprender a querer y a reír y hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Y quiero gozar esta vida teniéndote siempre de mí hasta que muera. Gracias, Antonio. Y claro, te cantó la misma canción, pero ahí tú sabes que una de esas modelos quedó rendida a sus pies y él salió con una de las modelos de ese grupo. ¿Ah, sí? Ah, sí. Creo que le gustan los modelos como tú. Mira cómo se van sabiendo las cosas. Mira, pues, mira. No, pero la casa está, o sea, de verdad que me gustaría quedarme en Perú para poder verlo. ¿Te vas a quedar con lo que está, este fin de semana te queda? Sí, me voy a quedar unos días más. Ah, es que mañana vas a estar en la inauguración de otro, de uno de los restaurantes, de otro de los integrantes de la casa. Claro, en la inauguración de Rústica, porque Mauricio nos invitó a varios de la casa a acompañarlo mañana. El Rústica Resort. Exactamente. En Pachacamac. Ahí vamos a estar. Qué bonita. Pero además, tú vas a cantar también. Y hoy va a cantar en nuestro programa y va a bailar. Así que nosotros estuvimos, con un coreógrafo, estuviste ensayando para el musical poquísimas horas, eso hay que decirlo, para cantar Mi Mundo Sin Ti. Sí, es la primera canción que lancé. Bueno, ahora estoy preparando tres más. La verdad es que fue una locura en un principio pensar en cantar, pero me gustan los desafíos y la verdad es que... ¿Y esta es la primera canción que cantas, la primera canción que grabas? Sí, la primera canción es de Kiki de Santander y la verdad es que en Chile, en un comienzo, era como muy extraño. Que ni estaba a cantar, pero después me invitaron incluso a la gira de la Teletón, este gran evento benéfico donde se unen todos los chilenos. ¿Y los críticos qué dijeron? Bueno, al principio había de todo, o sea, más críticas malas incluso, es como va a cantar ella, así nunca ha cantado, nunca ha tomado clases. Pero después la canción la empezaron a pedir en las radios, a la gente le empezó a gustar, salí a la calle y la cantaban, como tú estuve en la gira de la Teletón cantándola también. ¿Y solo una canción o has grabado más? Ahora grabé tres más. ¿Así? Hice un videoclip en Italia que lo vamos a presentar la próxima semana en Chile, que es otra canción que cantea dúo con Irilien, se llama Nada que hacer, que también la vamos a lanzar próximamente, incluso grabé una canción que es una balada, una canción romántica, así que me está gustando esto del canto. Muy bien, pero ahora vamos a verte acá, porque ella va a debutar en un momento más con su canción aquí en este programa. Así es. Vámonos al coro. Así es. Vámonos al coro. Así es.